Los otros ministros no tuvieron esa... En Cuenca la tensión sigue, incluso tras la visita del presidente Guillermo Lazo y del ministro de Energía y Minas, ante la creación de un fideicomiso en el sector eléctrico. Por acá, el temor es claro. Lo que está detrás de todo esto son intereses, intereses económicos de determinados actores privados para que les compren la energía primerito a ocho centavos y no comprar la energía pública a dos centavos. Eso es lo que está en juego. Pretensiones del actual régimen a tres meses de culminar su gestión, señaló enfáticamente el prefecto de la SUA y Juan Cristóbal Lloret, a pocas horas de las declaraciones del nuevo presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur, quien dijo que primero socializarán el asunto. Lo que él acepta es que sí va a firmar el fideicomiso y eso me extraña enormemente, porque dice hay que socializar para firmar. Bueno, pues les decimos que venga el nuevo gobierno para que socialice, pues. O quieren dejarnos tomando una decisión, hipotecando los intereses y el patrimonio de los ecuatorianos para los próximos 50 años. Esto quiere decir que la defensa del sector eléctrico continuará, al considerar que se trata de un tema país que afectaría a las clases populares. Hemos conversado ya con la presidenta del Congope, precisamente generando estas alertas para que a nivel nacional también estén pendientes y vigilantes de lo que pueda pasar en las próximas semanas, porque no es menor. De lo que se trata es de poder defender sobre todo el patrimonio energético de los ecuatorianos frente a esas pretensiones de carácter privatizadora. Esto mientras los equipos jurídicos del gobierno provincial y municipio de Cuenca trabajan en la anunciada acción de protección. Liliana Llanes, Unción Televisión.